y ahí está tu entrada para los modelos mentales, que de eso justamente se trata exacto, pues bueno, exactamente este tema del que hablamos ahorita es un tema que como decía pocas personas he visto que hablan de él, porque está como en otros medios completamente diferentes o sea, es como la gente, por ejemplo, de economía o de filosofía se mete ellos pero creo que es algo que a los desarrolladores nos falta, diciéndonos tan lógicos y es como que no hayamos llegado a esto, a masificarlo, digamos, a nivel de industria es como una súper ofensa, no es lógico que no hayamos llegado a esto entonces no sé si nos quieres platicar, Oscar, sobre los modelos mentales, qué son y cómo empezaste a aprender Uff, pues es que es un tema demasiado amplio y estoy buscando como la mejor manera como para introducir esa idea, ¿no? Un modelo mental, yo lo vería como una herramienta un modelo mental es como una herramienta que tú adquieres para poder abstraer el problema de tu realidad ¿no? Está bien fumada esa descripción pero creo que funciona ¿a qué me refiero? tú cuando estás dentro de una problemática, cuando estás dentro de una situación y estás, como dicen, ¿no? en el ojo del huracán tu cerebro automáticamente va a buscar va a buscar cues o va a buscar herramientas que conoce y cosas a las que puede que puede agarrar, ¿no? como cosas tangibles, cosas lógicas ¿no? por ejemplo vamos a poner un ejemplo bien bien tonto, ¿no? se me cae no sé, a lo mejor ni siquiera va a funcionar esta analogía pero imagínense ahorita que se me cae esta botella de Lacroix se me cae en el teclado, ¿no? ¿qué es lo primero que voy a hacer? voy a intentar buscar algo con que secarla voy a intentar buscar algo con que con que limpiar este desmadre el modelo mental yo creo que, o sea un modelo mental lo que te hace pensar la forma en como te ayuda a resolver este tipo de problemas es imagínate que tu botella de agua o tu botella de Lacroix no es una botella no tiene agua tiene coca ¿no? vamos a probablemente no funciona esta analogía y que tu teclado no es un teclado tu teclado es una este tu teclado es una libreta ¿no? vamos a ponerle así entonces el modelo mental lo que te hace es como hacer un reframing de tu problemática para decir si el problema no fuera problema y la solución no fuera solución ¿cómo resolvería esto? ¿cómo se vería esta situación? ¿no? o sea creo que creo que aunque a lo mejor no cayó muy bien esa analogía es una de las maneras más como yo introduciría el tema de los de los modelos mentales te ayuda a salirte un poco de tu situación actual para verlo desde otra perspectiva tus problemas y que los pueda resolver como con otro tipo de herramientas dar dos pasos hacia atrás otra vez sí, de acuerdo oye, pensando que le estamos hablando de developers pensarías que los que los patrones de diseño que más bien que los modelos mentales son como patrones de diseño para la mente o sea justo justo creo que se parece un poco bien ¿no? o sea patrones de diseño para la mente o sea probablemente sí o sea sí vas, vas, vas dale sí, o sea justo justo un patrón de diseño bien aplicado es más o menos eso ¿no? es agarrarse una situación le ves o sea un patrón de diseño como lo definió Christopher Alexander en su libro este de a language pattern pues fue más o menos eso ¿no? es agarrarse una situación o sea lo que él dijo es mira los arquitectos de edificios nos enfrentamos vez tras vez con el mismo problema ¿no? entonces no sé qué problema porque no he leído el libro de Alexander pero más o menos la introducción es esa ¿no? entonces es nos enfrentamos vez tras vez que nos piden por ejemplo maximizar el espacio de vivienda ¿no? de habitación normal ¿no? entonces la forma de resolverlo es esta ¿no? o nos enfrentamos vez tras vez que queremos que a la casa le dé el sol ¿no? y entonces este es lo que le tienes que dar ¿no? lo que él creó con esto fue más o menos eso ¿sí? ¿dime? creo que ahí o sea creo que pueden estar relacionados pero no necesariamente yo haría un mapeo uno a uno de un modelo mental y un patrón de diseño porque un patrón de diseño ya está enfocando en resolver un problema muy particular ¿no? ¿cómo resuelves un problema de arquitectura? ¿cómo resuelves un problema de que no le pegue el suelo a la casa? ¿cómo resuelves un problema de que no se te caiga la aplicación? de alguna manera yo diría más bien que los patrones de diseño son más bien como recetas ¿no? una receta tú la puedes agarrar y decir si le pones más chile más sal o menos agua ¿no? para la solución a la que tú quieres llegar depende mucho del gusto un modelo mental más bien te hace preguntarte si realmente la receta que vas a preparar es lo que quieres comer ¿no? claro yo lo vería yo lo vería así sí y lo chistoso y lo chistoso bueno de los de los patrones mentales o de los modelos mentales ya estoy revolviendo de los modelos mentales es que una misma situación la puedes poner en varios modelos mentales y vas a ver diferentes ángulos de la cosa ¿no? o sea lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video